La lectura que hago yo desde la perspectiva de la decisión que ha tomado el Estado, el Gobierno de España y concretamente sus instrumentos que son la Fiscalía y la Abogacía del Estado desde la perspectiva de la impugnación de todas las listas de la coalición Bildu que a mí me parece que es un hecho muy grave y desde la perspectiva del análisis político yo diría que el Partido Socialista y el Partido Popular lo que pretenden es gobernar mediante la ilegalización y no mediante los votos y eso me parece a mí que es un fraude gigantesco que quieren hacer al conjunto de la ciudadanía vasca un fraude que además ataca la voluntad y la visión mayoritaria de la sociedad vasca estamos hablando de que la sociedad vasca en su conjunto lo que quiere es que avancemos en el camino de la paz y de la reconciliación y a mí me parece que esta decisión de impugnación de todas las listas no hace otra cosa que atacar precisamente a esa voluntad mayoritaria de la sociedad que lo que quiere es que todos nos movamos, que avancemos a favor de la paz y que no pongamos esta serie de obstáculos muy importantes pues a ese deseo y ese proceso de paz que realmente en este momento entre todos tenemos que impulsar y que no pongamos esta situación